Con una gorda que se llama Elisa Beristain, ella lo sabe. De rica, famosa, la mugrosa. Gustavo Adolfo Infante ofende bastante duro a Javier Seriani y sobre todo a Elisa Beristain. ¿Cómo reaccionan estos ante terribles ofensas? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Gustavo Adolfo Infante siempre está ofendiendo gente. Siempre está como mitotero. Muchos lo llaman chayotero. La cuestión aquí es que ofendió de manera directa mencionando su nombre, como ya lo pudieron ver con dos palabras bastante ofensivas a Elisa Beristain. Gorda y mugrosa. A Javier Seriani también le dijo lo suyo y por supuesto que varias personas de la farándula salieron a la defensa de Elisa. Gorda, mugrosa, de esta manera misógina. Gustavo Adolfo Infante se refiere a Elisa Beristain. Quien le responde y sus compañeros, Javier Seriani, la defiende. Toda la historia de lo que ya no debería pasar en los medios. Hashtag toda mujer merece respeto y toda mujer es bella. David Chocano dijo son un asco. Ponce Carlos, qué mal. Julián Gil, este tipo lo hace diario con todo el mundo. Hoy le tocó a ella, pero lo único que hace es denigrar a la gente y poner por el piso el periodismo. Un asco de persona. Patty Ramosco es un chayotero, es un misógino maleducado y la mala persona. Además, pues es acomplejado y una vergüenza para su gremio. A Gustavo Adolfo Infante le valieron gorro todo lo que le decían los famosos, todo lo que los fans también dijeron. Porque pues ellos le pidieron a Gustavo que por favor exigieron una disculpa. Tanto como para Elizabeth Istaini como Javier Seriani. Y que creen, a Gustavo Adolfo Infante le valió gorro y siguió ofendiéndolo. La siguió llamando gorda como tres veces más. La llamó obesa y siguió diciendo cosas de Javier Seriani. Que si yo se las digo, aquí solamente habría puro pip, pip, pip. Porque no se pueden ni siquiera repetir. Dos a**as allá, una gorda y otra güera. O sea, llama a Javier Seriani como mujer. Por otra parte, a él no le interesa ningún tipo de conciliación entre ambos. Y asegura que solamente estos dos le tienen un buen de envidia a lo que es él y a su fama. Y que cuiden mucho su programa porque nadie los va a contratar en otro lado. Frida Sofía también le hizo una llamada a Elizabeth Istaini en donde la defendió bastante. Bueno, toda la llamada se la pasa con puro pip, pip, pip. Porque dijo bastantes groserías en contra de Gustavo Adolfo. Pues dijo que era un chayotero, metotero, mentiroso. Y que solamente vivía de estas riñas. O sea, y que cero que ver que Elizabeth Istaini está muy bien. Y que si ella estuviera gorda, que le creyera a Frida Sofía, que le diría. Por otra parte, pues también están recolectando firmas los fans de gente que ve a Gustavo Adolfo Infante. Para que ya no le den el micrófono. Para que salga de la pantalla por cosas horribles como persona es él. Y bueno, a pesar de todo lo que sucedió, al final sí terminó pidiendo una disculpa a Elizabeth Istaini. Quiero que aceptes, por favor, de manera humilde mi disculpa. Ahora, no crean que esta disculpa fue así como súper humilde. Para nada, porque también aclaró. A ver, a ver, esta disculpa es solamente para ti, que eres mujer, que eres dama, que eres mamá. Y pues esta disculpa quiero que abarque a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por cómo yo te llamé a ti. Pero a tu amiguito, ese nada. O sea, la disculpa no es para él. O sea, la sigue llamando tóxica y como mujer y como todas las groserías que le dijo. A ti, Elisa. A ti, sí. Y con tu compañero no tengo absolutamente, no quiero saber absolutamente nada. La reacción de Javier Seriani fue como, a mí no me parece que esto haya sido humilde. Si las cosas que dices y que según no quiso ofender jamás a Elizabeth Istaini llamándola gorda y mugrosa, por favor. Por otra parte, Elizabeth Istaini pues aseguró que si está subida de peso es por una enfermedad que ella misma tiene. Que no es como algo muy agradable que le guste recordar. Pero bueno, por otra parte, dijo que aceptaba la disculpa de él. Que no era nadie para no disculparlo. Que todos molestos decimos cosas. Pero que no se le hacía justo que no le ofreciera una disculpa a Javier Seriani. Porque entonces ahí se le hacía que no era de corazón. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.